Otra cosa que quiero que les quede claro, hombre y mujer, hombres y mujeres, nunca anden amenazándose, nunca anden amenazando a su esposo, me voy a divorciar, te voy a demandar, te voy a quitar, te voy a que quique allá. Nunca lo hagan, eso es una tontería, porque si vos no sabes, le das armas para que te esconda todo y para que nunca volvás a ver un documento de propiedad en esa casa, ni un estado de cuenta de una tarjeta, ni números de cuentas, ni nada, y para que él traspase todo lo que tiene, evadiendo sus responsabilidades, aunque eso es un delito y eso se puede solucionar, trabando las nulidades en la instancia judicial civil para que todo vuelva al patrimonio de él, pero si ustedes no consiguen buenos abogados que sepan procedimiento, ustedes se van a quedar silbando en la loma. Entonces, por favor, mujeres, háganse un favor, dejen de amenazar a los hombres, al hombre no se le amenaza, si ya tienen problemas y no saben hablar, pues entonces si ya no hay comunicación, ya no hay, no se puede, busquen sus abogados y dejen de andar intentando conciliar que con el cura, que con el pastor, que con la amiga, que con la comadre, que con aquí, ya no se pueden hablar, ya no se puede hablar, es con tribunales, sobre todo cuando hay hijos y cuando hay muchas cosas, cuando hay muchos bienes, y sobre todo cuando ustedes hasta ahora se percatan que no tienen nada en nombre de ustedes y ustedes metieron el lomo, dinero y pagos de cuentas y todo. Bueno, estamos a la orden, ¿verdad? Cualquier cosa que necesiten, asesórense antes para saber el cómo, el know-how. ¿Ok? Bien.